¡Ay Dios mío! ¡Lo mataron! Yo sé que estabas llorando por mí, Ancho. Lo pude sentir, mamá. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Gracias. Puedes al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, más de repente. Quieren quitarnos el bloque, mamá. En el que llevo ya tiempo desde niño vendiendo el ar. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo. Son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer. O la vida perder. O cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo. Que a Dios le oras para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes. Para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes, mamá. Yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores. ¿Quién es el papá de esto y cómo se respetan? No detengas la puerta, déjame ir afuera. Que ahora mismo el fuego va corriendo por mis penas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar. De seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano. Yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguir adelante ha costado. Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. Porque papá nos abandonó, porque nos dejó. Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido. Una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido. La casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante. Prefieres que de esta vida yo me aparte. Ahora me encuentro en el club. ¿Dónde están esos tipos? Y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa loca es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha implicado. ¡Ay, Dios! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Pero qué desgracia, mi amigo! ¡No! ¡Pero qué me pasó! ¡Pero qué es esto! ¿Qué hago yo en el piso si estoy aquí? Esto no puede estar pasando. ¡Bienvenido! ¿Y quién eres tú? Te estábamos esperando. ¿Qué? ¡Tranquilo! Ponte cómodo. Yo te explico cómo empezó todo. Empezaste de lo poco viendo fotos para adultos. Conocías lo bueno y lo malo. Tu deseo te hizo bruto. El dinero no te salva de todo, cosecha fruto. Ver tu cara de asustado, no sabes cuánto lo disfruto. ¿Pero y qué? ¿Eran una foto a algo pequeño? Dominando los vicios. Pero de ti yo era el dueño. Lo hiciste realmente fácil. No tuve que hacer empeño. Bienvenido a la realidad. Yo fui quien mató tus sueños. He llegado hasta aquí. No lo puedes creer. Encerrado bajo tus consecuencias. ¿Lo puedes ver? Gracias a mi vicio. Llenaste huecos en tu vida. Pues solo la droga se convirtió en tu mejor amiga. La vendiste, la probaste. Te gustó y la disfrutaste. Bueno, era mi vida. Y de tu alma te olvidaste. Nada puedes hacer. El tiempo se te acabó. Quisiste consumir droga y la droga te consumió. Hola, chico hermoso. Me alegra que estés conmigo. Yo fui quien te dio placer cuando aún estabas vivo. ¿Qué eres tú? Yo no te conozco. Hola, ¿cómo estás? Y un besito en la mejilla. Hizo que me desearas como lo que más querías. Bienvenido al infierno donde solo reina el odio. Dios mío, sácame de este hoyo. Y es que ahora sí pensaste en rezar. Triste porque este infierno la consumirá. Sabes cuántos años he esperado yo por verte. Muchas gracias, hombre. Me trajiste hoy mi día de suerte. Crejiste que el poder duraba para siempre. Con una bala en tu frente me presento. Soy la muerte. Acá está el primero. No es por venganza. Eso es justo. Pues justamente por eso que estás aquí en el infierno. ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Me conformo que tu alma me quede hasta lo eterno. ¡Va! ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. Y deberías estar en este lugar. ¡No, Jesús! ¡Yo no quiero estar en el infierno! Deberías estar en este lugar. Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado. Por eso, tienes una segunda oportunidad para que testifiques al mundo que yo morí en una cruz para salvarlos y que no quiero que vengan a este lugar. Diles que no importa cuál sea su pecado, yo les amo y soy real. Diles que no quiero estar en este lugar. Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos los que me han reisonado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas estar aquí o de ti. Gracias. Gracias.